Nosotros nunca, gracias por darnos la oportunidad de ser y existir para los niños, para el mundo entero, estaremos en tu mente siempre. Amigos, no quiero irme. Ustedes me han dado tanto. Los voy a extrañar muchísimo. No sé si podré ser feliz sin ustedes en el otro lado, pero tengo que seguir adelante. Yo sé que me entienden. Créanme que voy a crear las historias más increíbles para cada uno de ustedes. Ya lo verán. Gracias, amigos. Gracias, hermanitos. Los quiero. Y los quiero hoy. Mañana. Y siempre. Gracias. 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 Gracias.